Meditación para hoy 20 de mayo. Tus maravillosas misericordias. Salmo 17 7. Cuando damos nuestros corazones, junto con nuestras ofrendas, damos bien. Pero tenemos que admitir que con frecuencia fracasamos en este respecto. No obra así nuestro Maestro y Señor. Sus favores son siempre hechos con todo el amor de su corazón. Nunca nos envía comida fría o pedazos sobrantes de su mesa abundante, sino que sumerge nuestro bocado en su propio plato y sazona nuestras provisiones con las especias de sus fragantes afectos. Cuando Él pone las piezas de oro de su gracia en las palmas de nuestras manos, acompaña el regalo con un apretón tan cálido sobre nuestras manos que la manera en que lo da es tan preciosa como la bendición misma. Cuando Él entra en nuestras casas en su misión de amor, no actúa como lo hacen los austeros visitantes de las cabañas del pobre, sino que se sentará en nuestro lado, no despreciando nuestra pobreza ni culpando nuestra debilidad. Amado, con qué sonrisa el habla, qué doradas palabras salen de sus labios llenos de gracia, qué abrazos de afecto nos otorga. Si tan solo nos diera un centavo, el modo de darlo lo habría transformado en oro. Pero tal y como es, sus costosas dádivas no son enviadas en la canasta de oro de su benevolencia. Es imposible dudar de la sinceridad de su amor, pues hay un amor sangrante estampado en la superficie de todas sus bendiciones. Él da abundantemente y sin retener nada. Nunca muestra ni un solo indicio de que somos una carga para Él, ni una sola mirada fría para sus pobres criaturas que dependen de Él. Al contrario, se regocija en su misericordia, nos aprieta contra su seno mientras derrama su vida por nosotros. Hay una fragancia en su nardo que solo su corazón puede producir. Hay una dulzura en su panal de miel que no existiría si la misma esencia del afecto de su alma no se hubiese mezclado en Él. Oh, cuán rara es la preciosa comunión que produce tan singular cordialidad que podamos continuamente gustar y conocer la bendición de tal comunión.